¿Qué onda raza con los hijos de García? Presentando en el nuevo corridón Niveles, jálase carnal Bienvenidos a las cañas Donde la ley nos siguen Donde los chalecos antibalas no te protegen Donde el billete que vuelan las mujeres recogen Y las vitaminas que compras para usarla una llave Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego, luego se nota cuando está buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara Nunca hables de más con la gente que no te conviene Si traes algún lujo asegúrate que sabes perder Hay mucha gente corriente que quisiera tu nivel Por si lo defiendes hasta tu vida puedes perder Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego, luego se nota cuando está buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara Saludos mis carnales Saúl Y a Radio en la Antonoloche, como no Por lo más chula que está la morra no es para confiar Mientras te acaricia bajadores ya están por llegar Y la única opción que te queda es salir de por detrás Si tienes aga ya sabes contigo van a topar Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia gente puede darte apuñaladas Luego, luego se nota cuando está buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara De la derecha saludan y la izquierda te dispara